¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un juego para cagarse del susto. Supongo que a estas alturas ya todos conoceréis a Pyrofobia, ya que en ámbitos de terror es con diferencia al juego del momento, con miles de jugadores activos y con un gran feedback por parte de los jugadores. Y para los que no lo conozcáis, este es un juego de terror basado en el creepypasta de las backrooms, un lugar hipotético dividido en niveles al que puedes acceder si por así decirlo te haces noclip, como el noclip del CSGO parece ser. Pero bueno, ¡vamos al lío! Pyrofobia es un juego de terror dividido en 11 niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel 10, y en cada uno de estos niveles nuestro objetivo será relativamente sencillo, encontrar la salida a la vez que resolvemos un puzzle o huimos de un bicho que nos intenta matar. O las dos a la vez. Bueno, la cuestión es que debemos resolver Pundes y huir de los peligros a la vez que nos llevamos unos buenos sustos, y esta combinación de usar la cabeza a la vez que estamos en tensión para no morir, hace que sea un juego muy disfrutable y bastante difícil. Ah, y si todavía quieres un reto mayor, pues súbele la dificultad al máximo, ya que el juego cuenta con un sistema de vidas, y cuanta más dificultad, pues evidentemente menos vidas. Pero si quieres ir a lo seguro, júgalo en fácil y con amigos, así es imposible que pierdas. O sí, quién sabe, porque hay gente que es bastante inútil. Y ya por fin el momento que todos estabais esperando, ¡como mierda me paso todos los pu** niveles! Porque el juego es jodidamente difícil. Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. Tranquilo, porque ahora mismo lo vemos. Nivel 0 El infame nivel que todo el mundo ha jugado, pero que poca gente se pasa. ¿Qué hay que hacer en este nivel 0? Pues bien, este nivel como podéis ver, es un laberinto en el que un bicho muy raro nos acecha y nos pega unos sustos del copón. Y la cosa está en encontrar la salida. ¿Dónde está la salida? Pues fácil, nada más aparecer, solo tienes que tirar recto para el lado que quieras, y caminar en línea recta hasta que encuentres tu primera flecha. Una vez encuentres esta flecha, sigue la dirección que os marca sin desviaros. Entonces encontraréis otra flecha que te hará cambiar de dirección, y habrá un momento en el que empezarán a aparecer flechas de una forma más seguida. Eso significa que ya has encontrado la salida. Nivel 1 En este nivel nos situamos en una pool room, en la que debemos abrir 6 válvulas a la vez que nos acecha una estrella de mar. Sí, habéis oído bien, una estrella de mar. Bueno, la verdad es que la estrella de mar se ve bastante intimidante, aunque es raro que os llegue a matar, ya que se mueve muy despacio y es muy fácil evitarla. Yo la verdad os recomiendo hacer el mapa en círculos para que el bicho esté siempre detrás nuestro. Abrimos las 6 válvulas poco a poco, y cuando las hayamos abierto todas, nos dirigimos hacia la salida. Nivel 2 Mira, el nivel 2 es un paridón bastante importante. Solo tienes que subir estas escaleras, correr todo el pasillo y saltar este precipicio. No tiene más. Nivel 3 Bueno chicos, bienvenidos al nivel más tocanareces de todo el juego. Este nivel es difícil y requiere mucha, pero que mucha paciencia, así que id preparándoos bien. Y bueno, ¿de qué va el nivel? Pues el nivel va de conseguir 3 llaves para abrir la puerta de un almacén. Luego dentro de ese almacén, apretar 8 botones para abrir la puerta inicial en la que habíamos aparecido. Y esa es la teoría, ahora vienen los chungos. Lo primero es decir que a la vez que hacemos todo el nivel, habrá un bicho negro muy raro que nos estará acechando. Y este es bastante curioso porque se guía por el sonido, es decir, que es ciego y no nos puede ver, como el SCP-939 o los bichos de un lugar tranquilo. Con lo que durante toda la partida debéis ir agachados y si está muy cerca, quedaros completamente quietos. Porque creedme que os escucha muy, pero quédese muy lejos. Y bueno, ahora sí que sí. Lo primero que debemos hacer es conseguir las 3 llaves que se ocultan en estos cajones. Yo sinceramente, os recomiendo mirar solo los de abajo, no suelen aparecer en los de arriba. O por lo menos a mí, nunca me han salido en los cajones de arriba. Una vez consigamos todas las llaves, abrimos la puerta del almacén y nos ponemos a apretar los 8 botones que he repartido por las habitaciones. Una vez apretados todos los botones, volvemos al principio y podremos pasar al siguiente nivel. Nivel 4 Bueno, después de la tortura que ha sido el nivel 3, ahora tenemos algo sencillito. El nivel 4 es una pool room en la que no hay ningún tipo de enemigo. Solo debemos encontrar el portal de huida. Para encontrarlo simplemente, debéis seguir este camino hasta encontrar una piscina enorme. Al final habrá unas escaleras y al subirla veréis que hay una especie de tubos en el techo. Pues bien, lo que tenéis que hacer es encontrar y seguir los tubos amarillos. Haciendo esto, encontraréis fácilmente la salida. Nivel 5 Bueno, nivel 5, toca sufrir. Este nivel tiene dos peligros. Bueno, tres peligros en realidad. El primero es que no se ve nada, así que mejor usad la cámara. El segundo es que hay pinchos en casi toda la cueva. Y el tercero es que hay una entidad blanca que si no se encuentra, pues nos mata. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se pasa. Para pasar este nivel de la cueva, lo único que tenéis que hacer es ir pegados todo el rato a la pared que tengáis a vuestra derecha, ya que es un laberinto y esta es la mejor forma de pasárselo. Ir todo el rato pegados a la derecha y aunque tardemos más en pasarlo, por lo menos nos aseguramos llegar al final. El enemigo no es muy hostil y no debería preocuparnos demasiado. Solo pegaros a la pared derecha y llegaréis fácilmente al final. Nivel 6 Este nivel, aunque parezca que no, es bastante fácil, ya que es un nivel en el que solo debemos tirar pa'lante, para que no nos pille este bicho de aquí. La persecución dura un rato, sí. Unos cuatro minutos en los que tendremos que correr por patas y elegir el camino correcto. El camino correcto va a ser siempre el camino por el que podamos pasar. Si veis que no hay un hueco en el camino, es que os habéis equivocado y tendréis que cambiar de dirección. Y bueno, una vez pasados los cuatro minutos, veremos el portal de la salida. Y ya estaría, persecución finalizada. Nivel 7 Este nivel, este nivel es un poco difícil también. No hay ningún tipo de enemigo, pero es un nivel de darle al coco, con lo que el único enemigo es nuestro Pocoiku. Pero bueno, vamos al lío. Para resolver el primer puzzle de este nivel 7, debemos buscar todas las figuras que hay repartidas por las instalaciones. Y debemos fijarnos muy bien en el número de figuras y de su color. Por ejemplo, a mí me salieron una roja, una amarilla, una naranja y tres moradas. Pues bien, con esta información debemos escribir un código. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo narices consigo el maldito código? Pues bastante sencillo. Cada color tiene asociado un número. Por ejemplo, el número asociado al rojo es el 1. Como tengo una bola roja, los primeros dígitos del código serán 11. Uno de que tengo bola roja y otro uno de su código por ser rojo. Y continuando con el código, lo que tendríamos que hacer sería ver cuál es el siguiente color en el orden de prioridad. Que sería el verde. Pero como no tengo ningún verde, pues paso al siguiente. Azul tampoco tengo, gris tampoco. Amarillo sí, amarillo es el siguiente en mi código. Pues entonces, cuento el número de bolas amarillas. En mi caso, uno. Y continúo con el código. Una bola amarilla más cinco, que es el código del color amarillo. Y así hasta terminar el código. En mi caso, pues el siguiente. Tres bolas moradas hacen un 36. Y una bola naranja hace un 17. Así que ya estaría. Así se saca el código. Una vez sacado el código, nos dará un código de cuatro cifras para abrir la puerta del staff. Nos hará entrar por un conducto de ventilación bastante largo. Y aquí tendremos que poner otro código. El cual sacaremos de este libro de aquí. Es aleatorio. Así que ir poniendo todos los códigos hasta dar con el correcto. Una vez acertéis, seguís hacia adelante. Abrís la puerta con este ordenador. Y ale, ya habrís terminado el nivel. Nivel 8. ¡Ey! Toca sufrir otra vez. ¡Qué bien! El nivel 8 es un laberinto con muy poca iluminación en la que un bicho deforme nos acecha. Y creedme que este nivel es bastante difícil. Yo aquí la verdad, os recomiendo ver un vídeo más en profundidad que os indique bien el camino. Pero a grosso modo, deberemos tirar para esta dirección hasta encontrar una sala de sillas. Escondernos rápido, porque lo más probable es que estéis cerca de este sitio. Y luego seguir un camino de luces hasta llegar a una luz verde. Y seguidamente, hasta llegar a una luz roja. Una vez más, os recomiendo ver un vídeo más en profundidad que os indique bien el camino. Nivel 9. El nivel 9 es una chorrada. Una pull run sin enemigos en la que debemos encontrar unos toboganes. Los cuales son la salida. No hay ningún enemigo, así que podéis tomaros todo el tiempo que necesitéis para encontrar estos toboganes. Yo no daré las indicaciones para no alargar demasiado el vídeo. Pero si os perdéis, buscar un vídeo con todas las indicaciones. Se pasa literalmente en un minuto de reloj. 5 segundos. Y listo. Nivel 10. Y ya por fin chicos, el último nivel del juego. En este nivel, habrá dos enemigos, cuatro llaves y cuatro puertas cerradas con candado. Nuestro objetivo será encontrar la puerta correcta, ya que solo una de las cuatro puertas se podrá abrir. El resto, aunque abramos la cerradura, permanecerán permanentemente bloqueadas. Con lo que el gameplay sería huir de estos dos bichos, a ser posible, no escondiéndose, porque si no luego te campean. Encontrar una llave en una taquilla, abrir una cerradura, probar si la puerta se abre, y si no se abre, pues a repetir el proceso. Y si se abre, pues felicidades, te pasaste el juego. Así que bueno, pasando con la conclusión final, Apeirofobia no solo es un gran juego en temática de backrooms, sino que es un juego de terror muy disfrutable, con momentos tensos, momentos en los que hay que darle al coco, y algún que otro jump scare, aunque estos no son demasiado comunes. Generalmente prevalece una buena atmósfera de tensión. Con lo que como apuntación final, Apeirofobia se va a llevar una apuntación de 9,75, unianud de diamante, unianud super asustado, y unianud asombrado por tremenda ambientación. Juego super recomendado para los amantes del terror. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a las técnicas ATQ, por su avatar perrito caliente con un dogue dentro de la salchicha, y con otro perrito caliente en la espalda. Increíble avatar, mis felicitaciones. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube. ¡Sois muy grandes! Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito, y adiós.